Me complace, me entusiasma y me siento muy feliz de estar aquí en este sitio. Llegué a la Basílica de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en México. Miren, está lloviendo, me voy a entrar rapidito, pero voy a rogar y ustedes ayudenme a rogar para que podamos tener señal porque la verdad que quiero mostrarles a ustedes esta belleza. Eso que ustedes ven allá rapidito antes de mojarme es la Basílica Nueva. Y ahorita vamos a ir en un ratito, les prendo la cámara ya. Esta que está allá, de copita verde, es la Basílica Nueva, donde hoy en día tienen el manto o el paño donde se apareció, donde quedó la forma de Nuestra Señora de Guadalupe. Y esta amarillita era la antigua, pero esta que está aquí, que ustedes van a ver, es la capilla pequeñita. Le llaman la capilla pequeña, ¿no? Sí. La capilla donde ella, que no se ve mucho la imagen, donde ella realmente apareció. Y ahorita yo tengo aquí una amiguita. Perdón. Eli, ¿cómo estás? Ay, feliz, muy bien. Demasiado feliz. Eli es una amiga que hice aquí en México y Eli va a ser mi compañera, mi guía. Nos está cayendo mucha agua. Y nos va a explicar un poquitico sobre la Basílica de Guadalupe, lo que ella pueda. Mira cómo nos cayó el agua a Eli. Eso es bendiciones. Bendiciones. Eli, mira, contémosle a la gente que tú me estabas contando. Ella tan linda, yo no caí en cuenta, ella trajo unas rosas. ¿Por qué las trajiste, Eli? Se las vamos a ofrendar a la Virgen de Guadalupe en agradecimiento a todas las bendiciones que vivimos y recibimos en el retiro que estuvimos juntas donde te conocí. Eli, donde te estuvimos en un retiro de Fer, de mi querido Fer. Entonces, se las vamos a ofrendar en agradecimiento por todas las bendiciones recibidas y que estamos recibiendo. Y también por ustedes que están allá viéndonos. Bueno, voy a ofrendar la cámara porque voy. Póngale mucha atención a esto. Si usted es mexicano y está en los Estados Unidos, pero usted no ha podido venir hace muchos años. O si usted es de cualquier parte del mundo y me está viendo. Es más, dígame ya desde dónde me está viendo en este momento. Le voy a presentar la belleza de este sitio. Y aquí, al igual que en los otros sitios que he tenido oportunidad de ir. Cuando estuve en Turquía, en la Casa de la Virgen María, en su última morada. Cuando estuve en Egipto, en el sitio de la Sagrada Familia. Al igual que en esos sitios, voy a entrar aquí a pedir una oración por ustedes. Así que yo me voy a callar porque voy a entrar muy solemnemente. Y vamos a buscar las velitas. Y quiero que en este momento, usted que se está conectando. Y si la gente se empieza a conectar y yo no puedo hablar y dicen que dónde estoy. Por favor, me ayuden a explicarles dónde estamos en el lugar tan sagrado que estamos. Y quiero que ustedes en este momento, por medio de mi cámara, como siempre lo hacemos. Empiecen a pedir sus peticiones. Compartan este video para que otras personas puedan pedir sus peticiones. Para que sepan que estoy aquí hoy. En cuerpo, alma, corazón. Para ustedes. Para poderles compartir estos increíbles sitios. Ok, entonces, voy a entrar con mucho silencio. No voy a hablar, pero por favor, ustedes allá empiecen a escribir sus peticiones. Por su familia, por su hogar, por alguna situación que esté pasando. Vamos a pedir con mucha fe, ok. Aquí nos vemos. Bueno, Mieli, vamos a ver. Hoy es viernes y la gente, obviamente, está un poquito aglomerada. Vamos a, ojalá Dios quiera que no se nos caiga el internet abajo. Digo, adentro. Si se cae el internet, yo grabo y salgo. O sea, grabo y después lo paso. Vamos. Vamos. Bueno, lo que veo aquí, lo que puedo entender, es que aquí hay unos murales pintados con la historia de lo que fue la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Sí. Aquí hay partes. Este era el indio, creo, o ¿cómo se llamaba él? Juan Diego. Juan Diego. Yo creo que es él. Sí, es la representación de todo lo que se vivió cuando lo recibieron con la ofrenda de las rosas que aparecieron en ese momento. Vamos a ir aquí al fondo y en un momentico les voy a contar, o más bien mi amiga nos va a contar un poquitico de la historia, es que no se ve mucho el reflejo. Vamos a irnos por aquí. Vamos a irnos por aquí. Aquí se ve un poquito mejor, ¿verdad? Déjame acerco un poquito. A ver, voy a quitar el flash de esto. Perfecto. Se ve mejor. Voy a tratar de acercarme lo que más pueda al altar. En estos sitios de verdad que uno debe entrar con mucho amor, con mucho respeto. Eso es lo que no se debe hacer, por favor. Ok, vamos a hacernos parache. Perdón. 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 de la Virgen, yo le voy a avisar para que ustedes, con toda su fe, le rezan a la Virgencita. Bueno, voy para allá. Ante ti me postro Virgen María, para que por medio de mi cámara, por medio de las herramientas que...